Buenas noches, bienvenidos a Conversatorio, el programa de Pablo Rossi. Hoy Pablo no está, está en Estados Unidos. En realidad está volviendo de Estados Unidos. Obviamente fue a cubrir las elecciones y antes de salir yo le dije, andá, es una gran oportunidad porque vas a poder ver cómo gana en Estados Unidos la primera mujer que llega a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, fui parte de la pifiada planetaria, asumo mi cuota, mi culpa por ese error, esa equivocación que me tranquiliza en algún punto que fue bastante extendido. Por lo menos en el gobierno, el gobierno también cometió ese error, salvo Durán Barba. Es el único, fue el único, el asesor ecuatoriano tan vilipendiado por el kirchnerismo fue el único que dijo que lo más probable es que ganara Trump y ganó Trump. Estamos en, están corriendo los días hasta el 20 de enero, pero faltan muchos días para el 20 de enero, que es el día que jura Trump. 65 días faltan, 65 días, son 65 días de incertidumbre, en los cuales no sabemos qué nivel de definición va a haber, pero hasta que no asuma y tome las primeras medidas no vamos a poder verificar cuánto de lo que dice hará, desde la deportación de dos o tres millones de personas, él dice dos o tres, como si un millón de personas pudiera dormir de noche después de que él dice eso, hasta el muro, la mudanza de la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, llevarla a Jerusalén, qué sé yo, infinidad de cosas que ha dicho Trump que vamos a hablar esta noche y que no sabemos si se van a cumplir o no, pero hasta ahora las señales que dio son contradictorias. La primera señal fue el discurso llamando a gobernar, diciendo que va a gobernar para todos los norteamericanos y cinco minutos después nombró a este señor Stephen Banner como su principal asesor prácticamente, que es un racista, xenófobo, xenófobo, misógino, defiende la superioridad blanca. Bueno, esto es lo que tenemos por ahora de Trump y esto es lo que genera una cosa inédita en la historia de los Estados Unidos, que en una democracia como la norteamericana, terminan de votar y van a manifestarse en las calles y a cortar autopistas. Exportamos el piquete argentino a Estados Unidos, cortan autopistas después de haber votado. Realmente no es una situación muy tranquilizadora y lo que genera básicamente es incertidumbre. Incertidumbre que no se correspondió ayer por el comunicado oficial del gobierno de Macri cuando informaron sobre la reunión que había en la cena, en realidad fue una comida, de Lilita Carrió con Macri, que dicen que le cocinó aguada, que no sé qué cocinó aguada. A mí me hizo acordar a cuando Frondizi le hizo un bife de chorizo al Che Guevara. La esposa de Frondizi en olivo le hizo un bife de chorizo al Che Guevara. Bueno, el comunicado decía que juntos Lilita Carrió y Macri hablaron de las muy buenas perspectivas para el 2017. La verdad del asunto es que las muy buenas perspectivas para el 2017 están en veremos ahora y nadie tiene datos precisos y forma precisa de hacer un pronóstico por qué casi que Trump propuso un cimbronazo al mundo en el cual está involucrada la Argentina. Miren, se acuerdan de esto también a la frase de John Lennon que dice la vida es aquello que ocurre mientras nosotros estamos distraídos haciendo otros planes. A Macri le está pasando un poco eso, después de hacer un presupuesto que dice que va a crecer la economía a 3,5%, va a tener una inflación del 17%, aparece esto y cambia todo el panorama. No sabemos para qué lado lo cambia. Y a propósito de Lilita Carrió, les voy a hablar de Ofelia, no la Ofelia de Hamlet, la mamá de Cristina Kirchner, Ofelia Wilhelm. Lilita Carrió la denunció en tribunales por haber formado parte de una cooperativa a la cual el Estado le dio 61 millones de pesos entre el 2011 y el 2015 por el trabajo de, supuestamente, de repartir cartas de ARBA, la Agencia de Impuestos de la Provincia de Buenos Aires. Por repartir cartas, 61 millones de pesos del 2011 al 2015. Bueno, esto no se puede hacer, no se puede tercerizar eso. O sea, la justicia tiene que investigar si eso es un delito. Parece ser que Cristina Kirchner no lee los diarios, o se confunde de las personas. La que hizo la denuncia fue Lilita Carrió. Sin embargo, Cristina Kirchner hoy le dirigió una carta al presidente Macri, haciéndolo responsable por la denuncia a su madre. Lo curioso es que Cristina Kirchner es la única persona en la Argentina que cree que Macri controla a Lilita. Si el gran tema en la coalición de gobierno es que Lilita hace lo que le parece, y si va a tribunales a denunciar a alguien, no creo que le pregunte primero a Macri. Pero la carta de Cristina Kirchner de hoy al presidente Macri ofrece un montón de información lateral, por supuesto, si uno la lee con detenimiento. Empieza diciendo, Macri, mi mamá tiene 87 años, dice Cristina Kirchner, y hace más de 50 que vive con mi hermana en el mismo barrio y en la misma casa, que es su único patrimonio. Bueno, acá ya hay dos novedades. Una, Cristina Kirchner piensa que por tener edad, 87 años, una persona está exenta de ser perseguida judicialmente o lo que fuere. ¿Se olvidó ella que ella mandó a perseguir al juez Feit, que tenía 90 años, era juez de la corte, con mucho más prestigio que su mamá, y lo persiguió casi al borde de hacer un geronticidio? Bueno, el segundo tema es que Cristina Kirchner nos presenta a su madre como que está garantizada su honestidad porque nunca se cambió de casa y después dice, pueden testimoniar además cómo vive, a cómo le falta el acento. Tiene varios errores de ortografía, Cristina, pero eso ya es común. Cómo vive, ¿no? O sea, es austera, vive austeramente. O sea, si la mamá es austera y nunca cambió de casa y eso aprueba su honestidad, nos está diciendo que en su caso, que sí cambió de casa, que sí construyó el emporio hotelero del Calafate mientras estaba gobernando y que sí se enriqueció muchísimo y además lo dijo, entonces, ¿cómo es el tema de la honestidad? ¿Cuál es la vara? Después dice, ¿qué es lo que querés inventar? Le dice hoy Cristina Kirchner a Macri. ¿Qué es lo que querés inventar? ¿Pretendés, le falta el acento, pretendés, hacerles creer a los argentinos que el país está mal y a ellos les va peor por mi mamá? ¿No le parece mucho? Pensé que conmigo y con mi hija te alcanzaba. Se ve que la persecución penal a Máximo no le preocupa a su madre porque habla de ella y de su hija. Y después dice que se mete con una anciana. De vuelta, me hizo aclarar a Fayt, ¿no? Fayt no era anciano, parece. Y habla todo el tiempo de ustedes y nosotros. O sea, replantea este enfoque binario del mundo que tiene ella, que hace ella, ustedes y nosotros. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, ¿no? Naturalmente. Ustedes son los Macri, los torturadores, Videla, los genocidas, los que se quedaron con el papel prensa. Mezcla todo. Dice, hace un paquete así, donde Macri es poco menos que Satanás. Y todo eso para no decir lo que uno espera que diga. ¿Por qué la madre estaba en una cooperativa que repartía cartas y el Estado que ella manejaba le daba 61 millones de pesos? No, de eso no hay una sola aclaración. No habla del asunto, no dice absolutamente nada de ese tema. Después dice, como el periodismo independiente que buscando cuentas K en el exterior se encontró, como siempre, con ustedes, que tienen más cuentas y sociedades offshore, que pelo yo en la cabeza. No fue así. No fue así. Los Panama Papers no estaban buscando papeles de Cristina Kirchner. Los Panama Papers estaban buscando de todo y engramparon a ocho jefes de Estado, no a Macri solo. Y lo que está omitiendo Cristina Kirchner acá es quién llevó adelante los Panama Papers en la Argentina. La Nación y Canal 13. O sea, La Nación y el Grupo Clarín. Y eso se le pasó. La revelación de los Panama Papers sobre Macri es de los medios que ella todo el tiempo está vilipendeando. Y por último, es muy larga la cantidad de cosas que dice, pero voy a decir dos más nada más y vamos a la primera entrevista. Dice, Desde la dictadura genocida, donde no se conseguía ni un habeas corpus para las detenciones ilegales, hasta el sobreseguimiento, etc. ¿De qué habeas corpus está hablando la doctora Cristina Kirchner si ella no presentó ninguno en la dictadura? No hay un solo habeas corpus en favor de ningún santacruceño presentado por Néstor Kirchner ni por Cristina Kirchner, ambos abogados. ¿Cómo puede ahora hablar de los habeas corpus y sacar pecho con habeas corpus cuando ella jamás defendió a nadie durante la dictadura precisamente porque se estaba enriqueciendo, confiscando las casas de 22 familias con las cuales los Kirchner se quedaron? Y por último, dice así en el textual, en la carta que hoy le manda Cristina Kirchner a Macri, carta pública, y dice, y por favor, córtenla con lo de la pesada herencia. Yo leí hace poco, yo no lo escuché al abogado de Cristina, pero leí que dijo este doctor, ¿cómo se llama? Dalbón, ¿no? Sí, Dalbón se llama. Dijo que Néstor Kirchner estaba rodeado de fascinerosos y que este era el problema. O sea, la que habla de la pesada herencia ahora es Cristina Kirchner a través de su abogado contra su marido, contra su difunto marido. Está diciendo que su difunto marido estaba rodeado de fascinerosos. Lo dijo el abogado, por lo menos así se publicó, que eso dijo el abogado mismo de Cristina Kirchner. Bueno, la carta tiene mucho más material realmente insólito. Termina maldiciendo a la sociedad argentina porque se autoengaña apoyando a Macri. O sea, Cristina Kirchner termina admitiendo que hoy la sociedad argentina, el grueso, apoya al presidente Macri.